Música Y de pronto mi suerte ha cambiado Música Y de pronto me viene y al viente Música 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 No me soy yo pobre Y su toca es el mismo agujero Ahora voy por distintos camiones Voy siguiendo tanto al destino Que tengo brazos de cierto tono Esa mano doy mi muerte Con los pobres me quito el sombrero Y entre esas almas poderoso Soy gabarín sin ser perdido Y he labrado mi corazón respiro Veniéndola por adicto Pero rico jamás me lo humillo ¡Uh! 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 Y por distintos caminos, voy siguiendo tanto lo adestino Y el dolor es mi siento del oso, que es amando hoy mi amor entero Por poder me quito el sombrero, y despecho hasta el mar poderoso Voy cada día sin suelo en vivo, que era al lado mi propio vestido Yo le viento la mano a pico, pero el rico jamás me lo brillo